hola como están vamos a hacer tortillas en esta ocasión miren esta bolsa que es la donde pones los vegetales en la tienda nos ayudan mucho para lo que es las tortillas no se te pegan entonces te voy a enseñar una técnica que es muy buena depende de tu tortillera si es redonda o cuadrada la mía es cuadrada pero les voy a enseñar en redonda cómo puedes hacer para que sea rápido de cortar la agarras de aquí voy a hacer cuatro de medio agarras de aquí de en medio y haces así y ya te quedaron tus dos bolitas aquí tienes una de las bolitas ahora quiero darles un tip este es arroz lo vas a tostar que quede doradito no quemado sino doradito y posteriormente lo vas a moler yo utilizo el moledor de café ese es buenísimo para moler entonces tuéstalo y empezamos ahora estamos poniendo harina de maíz vamos a hacer un poco de tortillas le ponemos un poquito de sal y el polvo del arroz tostado yo hasta ya tengo algo aquí todo es alpanteo le pones agua caliente ok y empiezas a amasar tú calculas hasta que ya no sientas bolitas entonces ya está lista la masa y el agua la vas calculando mira está suavecita está manejada ahora si llegó el tiempo para hacer tortillas estas son tortillas en una plancha para tortillas pero van a ver en un rato más las tortillas de mi sueño esas son fantásticas porque son hechas a mano les va a dar ello la técnica entonces aquí tienes la bolita la pones le tapas a ver si se queda un poquito más cruzada aquí la mañana hace un poco de presión listo ya ven como se despega bien rápido con esta bolsa ahora ¿cuál es el secreto de de la tortilla? ¿cuándo debes voltearla? ahorita vamos a hacer ahorita vamos a hacer ahora es el momento de voltear la tortilla cuando terminaste la otra inmediatamente vas a voltear la tortilla si te da miedo con las manos hazle con una palita yo uso mis manos con este plástico es fantástico ponlo justo donde está la parrilla abajo ahora si tú ves que la tortilla se está secando por el otro lado a la primera le pones un poquito de agua en caso de que tal vez la masa no te haya quedado perfecta y que ves que se te están cuarteando a la hora de voltear a la hora de voltear a la hora de voltearlas por tercera vez la segunda vez perdón solamente se dan dos volteadas cada tortilla ya terminé la otra entonces es hora de voltear también la lumbre quiero decirles que la tenía en alta la vas a poner ahora a media media alta un tip que les voy a dar cuando tú vuelvas a voltear la tortilla entonces vas a darle un poquito de presión no fuerte porque si no entonces la amagullas por la parte de abajo para que se te incle la tortilla hola quiero mostrarles como hacer tortillas perfectas te pones sobre un plástico y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!